Hey chicos bienvenidos a un nuevo vídeo, si viste mi vídeo hablando acerca del nuevo trailer de Geras y lo viste completo seguramente escuchaste algo acerca de mi teoría sobre cómo el trailer pone algo sobre la mesa lo cual los fans hemos estado hablando por mucho tiempo y es Luke Kang convirtiéndose en un villano, sé que esto no es nuevo para nada pero lo que esta teoría propone resquebrajaría por completo las líneas de tiempo lo cual incluso temo que no se pueda de forma coherente volver a arreglar obviamente nada es coherente en Mortal Kombat solamente quería decir esto porque sonaba cool en fin otro vídeo de teorías déjenme en los comentarios qué piensan al respecto un saludo a los miembros medio de Zaraujo, Leo Scooper, Leo, Dekuno, Salen Zúñiga, Máximo Acosta, Frayman, FDP, Onchan, Lerbuka, Dani, Jared, Goji y alguien llamado amo a Carlos Revolution que les prometo no soy yo gracias por apoyar al canal con su membresía recuerda que ya puedes ser un miembro ver los vídeos antes que nadie recibir adelantos saludos y mucho más si te gusta este tipo de contenido te invito a que le des me gusta y te suscribas quizá para ti es solo un botón pero vaya que ayuda muchísimo sin nada más que decir empecemos si no viste el vídeo de Geras básicamente lo que dije es que lo que me dejó ese traer son dos oraciones dichas por el propio Luke Kang una de ellas es cuando Luke Kang dice aquellos con poder deben usarlo sabiamente y el segundo que pensé que era interesante fue cuando dijo crear una línea de tiempo es una tarea compleja ambas frases son dignas de mención y lo digo porque me hace pensar de que Lucas está hablando a sí mismo y déjenme les explico esto último si Luke Kang le dice esto a otro personaje me suena a como que se estuviera excusando algo así como que si sale mal lo que está haciendo pues hay que entenderlo es una tarea difícil pero mi teoría es que quizás Luke Kang se lo está diciendo a sí mismo en forma de reproche y lo que pienso es que quizás podríamos estar viendo a dos versiones de Luke Kang enfrentándose seamos sinceros vimos a Luke Kang creando un agujero negro al final del tráiler quien podría asemejarsele en poder más que él por tanto tengo la teoría de quizás Luke Kang verdaderamente sea el jefe final del juego pero en una batalla con otra versión de sí mismo sé que suena loco pero por si llega a pasar no me quería quedar sin decir esa loca teoría yo creo que Luke Kang está forzando las cosas en esta línea de tiempo y se nota que poco a poco todo se terminará desmoronando y esto lo digo porque a pesar de las alteraciones hechas por él hay ciertos eventos que inevitablemente van a ocurrir lo que podríamos decir que son unos eventos canónicos situaciones que están en un punto fijo en el tiempo que se quiere decir de alguna manera cosas como por ejemplo que vihan se convierte en noob lo cual significaría que normalmente cualían se convertiría en el próximo sub cero pero eso no sucederá porque es ahora escorpión otro cambio es el de melina que ahora nace naturalmente en la realeza en lugar de ser creada pero ésta está infectada por la enfermedad de los Tarkatans además de eso Hanzo no existe hasta donde sabemos y el Shirai Raju no se menciona en ninguna parte lo cual no necesariamente significa que alguien vaya a crear un clan rival pero yo creo que tal como en la naturaleza donde se busca el balance lo más lógico será que alguien antagonice a los Lin Kuei en este nuevo universo todo este desastre que se está gestando sin siquiera Luke Kang saberlo es posible que genere un cataclismo en las líneas de tiempo haciendo posible que otras líneas interactúen entre sí y ya un fatal blow de Yeras nos confirmó que existen otras líneas de tiempo hablando de ese ataque en el que dos Yeras hacen chocar a sus oponentes entre sí si esto es así porque no un Luke Kang de otra línea de tiempo donde todos salió de control vendría a ésta a intentar evitarlo no sabría decirle si el que viene o el que tenemos es el malo pero la aparición de otro Luke Kang podría explicar la naturaleza de estos comentarios dichos por él en el tráiler ahora es posible que este Shang Tsung que apareció con un portal sea producto de otro Luke Kang o es un producto de esta misma línea de tiempo porque esa es otra cosa que podría ocurrir imagínense que otro Luke Kang está intentando traer villanos a esta línea de tiempo para balancear un poco las cosas quizás para evitar que algo ocurra sin embargo a pesar de que esta teoría pueda o no tener algo de sentido siendo que de cumplirse sería una noticia algo amarga porque me gustaría ver que el villano realmente fuera otro personaje digamos Sonaga, Havik, Reiko o un grupo de personajes unidos que se enteran de que sus vidas son ahora totalmente diferentes a lo que pudieron haber sido aquí es cuando entra Yeras en la ecuación en otras palabras solamente Liu y Yeras saben que el general Shao era Kang en otra línea de tiempo y que Raiden era el dios del trueno hay ciertos eventos que solamente conocen estos dos y si Yeras ahora teniendo libre albedrío se tomara la tarea de filtrar esta información no buscando cambiar nada usando las arena del tiempo me refiero dado que él no tiene la corona sino para que ciertos eventos canónicos se desencadenen con lo menor de los daños posibles todo esto es posible si y solo si Yeras tiene libre albedrío lo cual por la forma en la que están interactuando nos da a entender de que éste realmente la tiene esto quiere decir que Yeras podría ser capaz de traicionar a Liu Kang por el bien de la línea de tiempo e irónicamente por el bien del propio Liu Kang para que no tenga el mismo futuro de crónica y aquí es cuando todo se pone complicado si existen otros Yeras como sus ataques dan a entender porque no existirán otros Liu Kang como les digo ojalá nada de esto ocurra porque aquí tendremos una gran paradoja y la verdad es que detesto estos temas en fin chicos tenemos varias posibilidades Yeras es un traidor en el sentido de que no realmente lo está haciendo porque quiere el poder sino porque considera que necesitamos balance en esta línea de tiempo Liu Kang ha tomado muchas decisiones que terminan quitándole la libertad a los personajes los está intentando neutralizar cambiando sus historias pero por así decirlo dado que estos no van a ser los villanos algo peor puede estarse gestando en la sombra algo que incluso podría acabar con lo que es la seguridad de las arenas del tiempo eso por una parte Yeras tiene una por así decirlo un rol participante en esta teoría luego tenemos Liu Kang de otra línea de tiempo estaríamos hablando de que lo que está haciendo Liu Kang es tan fuerte es tan poderoso que digamos que se podría estar resquebrajando lo que es el reloj de arena y esto ocurriría o esto permitiría que otras líneas de tiempos terminen interactuando con la nuestra algo similar a lo que ocurrió en el juego de Mortal Kombat vs DC en el que básicamente dos líneas de tiempo chocaron ok eso por una parte son las posibilidades son unas teorías que se me acaban de ocurrir con este último trailer de Jeras sin embargo otra opción que es la opción que normalmente se ha estado considerando desde siempre es que tengamos un villano natural un villano por así decirlo de pues naturalmente creado por esta línea de tiempo no necesariamente un villano de los antiguos o quizás sí como siempre se ha querido que sea por ejemplo Onaga como les digo a mí me encantaría que fuera esta tercera opción que sea un villano natural el detalle está que los poderes que tiene Liu Kang ya hemos visto que son increíbles los poderes de Liu Kang son del tamaño de poder crear un agujero negro y entenderán que eso no es cualquier cosa solamente otro Liu Kang o una persona que tenga su poder podrá hacerle frente por supuesto nadie tiene que hacerle frente a Liu Kang si Liu Kang no se vuelve loco el detalle está que habrá personas que no le gusta lo que está haciendo Liu Kang porque quizás ellos dirán yo tenía otra vida en otra línea de tiempo que era mucho mejor a la que tengo actualmente en esa vida era Kang el detalle está que que puede hacer Shao Kahn en esta línea de tiempo si no tiene los poderes Liu Kang ahí es cuando solamente puede otro Liu Kang o una persona de mayor poder como por ejemplo un titán tomar acción y ahí es cuando la cosa se va a volver bastante crazy y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado muchísimo te invito a pasar este vídeo a ese amigo que le gusta tanto Mortal Kombat como a ti con eso apoyarías muchísimo al canal nos vemos en el próximo vídeo chao chao